Te voy a hacer una pregunta y te voy a dar 5 segundos para que la respondas en tu cabeza. Imaginemos que estás en el momento de comprar la casa o el apartamento de tus sueños. Tienes actualmente la posibilidad de pagar hasta un poco más de 2.000 dólares mensuales en una cuota mensual de crédito hipotecario. Adicional a esto, vas al banco y el banco te dice, yo te presto 300.000 dólares que necesitas para comprar tu casa o tu apartamento y te doy la opción de que pagues en dos formas, una a 15 años o a 30 años. Si pagas a 15 años, pagas aproximadamente 2.000 dólares mensuales. Si pagas a 30 años, vas a pagar aproximadamente 1.370 dólares mensuales. ¿Qué eliges tú? Vamos. Ok, el tiempo pasó. Probablemente hayas elegido pagar a 15 años porque básicamente tienes 2.000 dólares mensuales libres para pagar un crédito hipotecario y si eso es lo que te vale la cuota mensual a 15 años, vas a utilizar esta opción porque es normal que las personas no quieran tener una deuda tan grande por tanto tiempo. Entonces, busca la forma de pagarla lo más rápido posible para estar libre de deudas y sentirse financieramente seguros. Superficialmente, esta forma no está mal. No te voy a decir que está mal. Pero, ¿qué te parece si yo te digo que puedes tener el mismo inmueble de tus sueños, pagando el mismo monto, 2.000 dólares mensuales aproximadamente, pero que al final, cuando pagues tu última cuota del crédito hipotecario, te salió gratis. Vas a pensar que estoy loco, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si te digo, más aún, que cuando terminas de pagar tu crédito hipotecario, tienes tu inmueble y además tienes aproximadamente 860.000 dólares en tu bolsillo para libre uso? En este momento seguro no estás pensando solamente que estoy loco, sino que a lo mejor ya apagaste el video y te estás perdiendo esta increíble oportunidad de cómo tomar decisiones financieras de manera más eficiente. Hola, si no me conoces aún, mi nombre es Daniel y te doy la bienvenida a 1, 2, 3 Finanzas, canal de YouTube donde vas a conseguir contenido sobre finanzas personales, inversiones y trading de manera simplificada. ¿Qué quiere decir esto de que no necesitas ser un profesional en ninguna de estas tres áreas para poder entender lo que yo voy a hablar en este canal? Muchas gracias por estarme viendo hoy en este video y te recomiendo altamente suscribirte a este canal para que sigas el hilo educativo sobre finanzas personales, trading o inversiones que voy a hacer durante muchísimo tiempo de ahora en adelante. Dale like al final a este video si te gustó y por favor compártelo con alguien que tú pienses que está en este momento en búsqueda de su inmueble soñado. Así que, ¿qué te parece si empezamos ahora a entrar en detalles en esta locura de cómo comprar un inmueble de tus sueños y al final, en vez de pagarlo, tengas más de 800.000 dólares en tu bolsillo? Vamos a empezar. Ok, empecemos. En este video, hoy no vamos a hablar de comprar un inmueble para luego venderlo en el futuro a un precio más caro. Tampoco vamos a hablar de comprar un inmueble y arrendarlo para que el monto mensual que recibes por el arriendo haga pagar el crédito hipotecario. Tampoco vamos a hablar de usar este inmueble para generar ingresos online a través de Airbnb o herramientas similares a esta. En este video vamos a hablar de cómo tomar decisiones financieras estratégicamente y este es solo un ejemplo de muchos de cómo los millonarios manejan sus finanzas y sacan provecho de las inversiones. Comprar un apartamento o una casa es una inversión, a diferencia de pedir un crédito para comprarte un auto o para irte de viaje. Eso es inversión de vida, pero eso no es inversión de capital. Entonces, tomar decisiones financieras de manera eficiente te ayuda a tener mejores retornos al final de tu inversión. Todos nosotros, cuando estamos en esa etapa productiva de la vida, luego de comprarnos nuestro primer auto, lo primero que pensamos es, ahora quiero mi casa, quiero ir por más. Pero no solo porque quieras ir por más y quieras tener todo en la vida. Es también porque siempre, ya sea por comentarios de la familia, amigos o porque tú mismo lo sabes, tener tu capital propio, tener tu propia vivienda es una de las formas más importantes de tener seguridad financiera en el futuro. Tener un capital de alto valor que puedas usar para tomar decisiones en el futuro en caso de que tengas que tomarlas. Es por esto que la mayoría de las personas empujan y empujan y quieren tener su vivienda lo más pronto posible. Hay otras personas que dilatan más este proceso porque sabemos que dar el monto inicial para luego ir al banco a pedir el crédito es aproximadamente un 20% del valor del inmueble y esto es un monto bastante alto y dependiendo de tu ingreso, dependiendo de tus finanzas familiares, tu decisión de comprar un inmueble lo vas a dilatar por un tiempo hasta acumular ese 20% inicial o bueno, inmediatamente lo puedes hacer al cabo de unos meses o un par de años. Lo cierto es que comprar un inmueble para uso personal o para entrar en el negocio de bienes raíces requiere de una inversión y hoy te voy a explicar la manera más eficiente de ir adelante con esta inversión y sacar el mayor provecho de ella. La información que tú puedes ver acá a mi lado es información oficial e información real de Chase Bank. Chase Bank es uno de los principales bancos de Estados Unidos y esta es información real y oficial del 2019. En esta tabla puedes ver que el banco ofrece dos modalidades de crédito hipotecario y dos tasas diferentes, la tasa de 15 años y la tasa de 30 años. Ambas tasas son fijas, es decir, el monto que vas a pagar va a ser siempre el mismo monto durante todo el plazo. La tasa de 15 años es de 3% y la tasa de 30 años es de 3.625%. La diferencia entre ambas tasas es de aproximadamente 21% más costosa si lo pagas a 30 años. ¿Por qué? Porque te dan el beneficio de pagarlo por más tiempo y además de eso las cuotas van a ser un poco más baja porque tiene más tiempo para pagar. También puedes ver que te ponen el ejemplo de que con un monto hipotecario de 300.000 dólares de crédito aproximadamente el monto mensual fijo para 30 años es de 1.370 dólares mensual y para 15 años es de 2.072 dólares mensuales. La diferencia entre estos dos es de aproximadamente 702 dólares mensuales. ¿Qué quiere decir? Que si lo pagas a 15 años pagas 2.072 dólares, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio es fácil. Capitalizas tu mueble en sólo 15 años y es todo tuyo. No tienes deuda, puedes seguir adelante y tomar otras decisiones financieras. ¿Qué sucede? Que si lo pides a 30 años pagas 1.370 dólares, pagas 702 dólares mensual menos que puedes usar hoy en día para tomar también otras decisiones financieras. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer dos personas, la persona A y la persona B. La persona A quiere comprar el inmueble de sus sueños, la persona B también. Ambos consiguen el inmueble de sus sueños y el inmueble cuesta exactamente el mismo monto, cuesta 360.000 dólares. Ambos han acumulado durante un período de tiempo el 20% de lo que cuesta el inmueble, es decir, ambos tienen 60.000 dólares en su bolsillo y ambos tienen el poder adquisitivo de pagar los 2.072 dólares que cuesta ir al banco y pedir un crédito a 15 años. La persona A y la persona B van al mismo banco y le dicen, ok, aquí tengo el 20%, necesito que me des 300.000 dólares para poder comprar el inmueble de mis sueños. El banco les dice, perfecto, estas son las dos opciones, 15 y 30 años. Estos son los dos pagos, como ya te comenté antes. La persona A dice, ok, yo me voy a ir por 15 años porque tengo la capacidad de pagar 2.072 dólares mensual, capitalizo mi inmueble rápidamente y estoy libre de deuda luego de 15 años. Perfectamente, financieramente seguro. Luego la persona B dice, yo voy a elegir mejor el de 30 años porque yo creo que con esos 702 dólares puedo hacer algo más hoy o simplemente puedo gastarlos en lo que yo quiera. Entonces esta persona dice, yo espero por más tiempo y pago a 30 años. Allí hacemos un stop y nos movemos 15 años después. Luego que han pasado 15 años, la persona A está feliz, está haciendo una fiesta en su casa porque ya pagó su inmueble. Al final terminó pagando aproximadamente 370.000 dólares por ese inmueble, que corresponde a este 3% anual de interés que te comenté. La persona B apenas está en la mitad del camino, han pasado 15 años y apenas va por el 50% del tiempo. Mientras esta persona, la persona A está haciendo una fiesta en su casa porque ya pagó su última cuota, la persona B apenas está en la mitad del tiempo y le queda el doble para pagar. Esta persona pagó 1.370 dólares mensuales desde hace 15 años atrás hasta hoy. Pero esos 702 dólares que le quedaron de excedente en comparación con la cuota de la persona A, esta persona B las decidió invertir usando un broker en el estándar Ampur 500. El estándar Ampur 500 representa las 500 empresas más importantes que cotizan en la bolsa, las más grandes. Esta persona puso 702 dólares mensual y gastó mensualmente los mismos 2.072 dólares que la persona A, pero en vez de ir todo destinado al inmueble, fueron 1.370 dólares del crédito hipotecario destinado al inmueble y 702 dólares que destinó a invertir en el estándar Ampur 500. El estándar Ampur 500 en los últimos 20 años, y esto es información real, ha tenido un retorno anual de 9.85% y aquí viene el poder del interés compuesto. Durante estos 15 años poniendo 702 dólares todos los meses, rigurosamente todos los meses y con disciplina, esta persona ha pagado del crédito hipotecario 245 mil dólares, pero aparte del crédito hipotecario de 1.370 dólares, con esta inversión de 702 dólares que hizo en el estándar Ampur 500, ha logrado tener un capital más un retorno de 267 mil dólares. Esto usando la tasa de retorno promedio del estándar Ampur 500 de los últimos 20 años. Información real, como te digo, esto no es inventado. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, la persona B, podría hacer también una fiesta porque ha ganado más plata de la que ha gastado en el inmueble y está invirtiendo los mismos 2.072 dólares que está invirtiendo la persona A o que ya la persona A terminó de invertir. Ok, ahora vamos a movernos 15 años más adelante. La persona A hace 15 años pagó su apartamento o su casa y está totalmente feliz y pudo haber tomado un montón de decisiones financieras luego de eso. La persona B continuó pagando todos los años y luego de que pasaron 30 años completos pagó su última cuota y esta persona también está haciendo una fiesta porque por fin pagó su apartamento o su casa. Al final terminó pagando un total de 492 mil dólares aproximadamente. Esto es un aproximado de 121 mil dólares adicionales a lo que pagó la persona A. Pero esta persona recuerden que todos los meses invertía 702 dólares mensuales al estándar Ampur 500 y utilizando la misma tasa promedio de retorno de los últimos 20 años, esta persona al cabo de los 30 años totales del crédito hipotecario generó 1.4 millones de dólares. Escúchalo bien, 1.4 millones de dólares. Es decir, que si le descontamos el monto del apartamento, esta persona tuvo un retorno de aproximadamente 870 mil dólares en el bolsillo que puedes usar para compartir con tu familia, para retirarte o para hacer lo que te dé la gana. De esta forma te demuestro fácilmente cómo tomar decisiones financieras estratégicas cuando inviertes diversificadamente te puede generar muchísimos mejores retornos que cuando pones todos los huevos en una misma canasta como hizo la persona A. Tú puedes pensar que la información que estoy compartiendo contigo hoy es una total locura, pero la verdad es que esta es la forma en que los millonarios toman decisiones. Siempre buscan ir un paso más adelante, siempre buscan la forma de tener un retorno adicional a lo que tiene la gente común. Y eso es lo que te estoy explicando hoy para que en el futuro tú puedas tomar decisiones financieras de manera más estratégica y puedas tener mejor retorno de cualquier inversión que hagas. Comparte este vídeo con una persona que conozcas que está en ese momento de buscar la vivienda de sus sueños porque esta información le puede ayudar muchísimo. Además te digo que si vas al banco local de tu país, a pesar de que estoy usando un ejemplo de un banco de Estados Unidos, seguramente va a ser muy similar. La tasa que te van a pedir por 30 años va a ser mucho más alta a la tasa de 15 años y puedes hacer exactamente lo mismo que te estoy diciendo porque invertir en el Standard & Poor's 500 lo puedes hacer desde cualquier lado que estés. Solo tienes que conseguir el broker en tu país de residencia que te deja invertir en la bolsa de Estados Unidos. Y eso es todo. Muchísimas gracias por seguirme hoy y por ver este vídeo. Espero que haya sido de utilidad para ti y te ayuda a tomar decisiones financieras más acertadas en el futuro. Por favor, dale like al vídeo si te gustó y además de eso, déjame tus comentarios abajo porque el feedback tuyo para mí es muy importante y además déjame ideas sobre contenido que puedo generar en el futuro. Así que bueno, gracias otra vez por verme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.